Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la Avenue Vente pa' la casa y te lo llevan for you Escucha los caballos, sabes que nunca fallo Para esto me aunque sea yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Carro, carro, carro Por si no encontraba solución Me viniste donde es el mejor El doctor del crédito soy yo El que vende a ser como un reggaeton Un flow nitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso a mi nadie me frena Darte la mano pa mi nunca ha sido problema Ayuda al prójimo ese es mi lema Visítanos en el 888 de Don Mills Road. Te esperamos.